El ceviche caliente de mejillones al wok que hemos hecho con Robert en el restaurante Tripea empieza con una buena leche de tigre. Tenéis los ingredientes de su versión en la descripción, los tenéis que añadir en un procesador de alimentos y seguir los trucos que os indicaba ayer. Y tachán, se produce la magia. La vamos a filtrar, luego la vamos a probar y aquí viene uno de los trucos polvitos mágicos que podéis leer en la descripción. Añadimos el aje amarillo, la emulsionamos y reservamos. Vamos ahora al fuego. Primero empezamos con los mejillones, un poquito de fuego, añadimos el agua, dejamos que se abran y reservamos. Utilizamos el agua en los mejillones, leche de coco y la salsita que habíamos preparado. Dejamos que reduzca, la emulsionamos y reservamos. Volvemos al wok para saltear los noodles, añadimos un poco de salsa de soja y los llevamos al plato. Montamos el plato con los noodles, los mejillones y bien de salsita. Y ahora le damos amor con panko, guindilla, cebolla morada, cilantro y ya estaría listo.